Hola, soy Diego Cadavid y les quiero mandar un beso gigante a toda la comunidad de Mujer Vital, a todas las mujeres que de verdad las admiro, las adoro, de verdad todo mi respeto y mi admiración, mi próximo tatuaje es una mujer, así que un beso gigante, gracias, nos vemos.